hola a todos espero que se encuentren súper bien el día de hoy yo soy rosy para todas aquellas personas que no me conocen y bueno bienvenidos un día más al canal y bueno chicas si tienes el cabello así en estas condiciones como está el mío está reseco está muy muy falta hidratación y realmente se nota muy mal pues sólo tienes que quedarte en este vídeo y te mostraré qué hago cuando tengo el pelo en estas condiciones para los ingredientes necesitaremos 5 cucharadas de maicena tu aceite preferido para el cabello y una mascarilla capilar o acondicionador de tu preferencia lo primero que vamos a hacer es diluir la maicena en agua fría esto es muy importante porque así no nos queda grumosa y no nos quedan residuos en el cabello así que este paso es bien importante le sigue poner a calentar un poco de agua para luego ir echando poco a poco la maicena y diluirla junto con el agua caliente y bueno este es el paso más pesado de todos porque ahora tenemos que estar aquí revolviendo hasta que la maicena coja una consistencia bastante pastosa y no las podemos aplicar en el cabello aquí me ven cambié de recipiente y cogí un jarro mejor porque así me es más fácil revolver que en la cazuela y creo que es más fácil que se espesa aquí como podrán estar viendo ya está espesando y está comenzando a coger la consistencia que necesitamos entonces cuando lo vemos que ya esté en este punto lo que vamos a hacer es retirarlo o sea para la candela y vean por acá como tiene que quedar y bueno mi gente estoy usando esta mascarilla que va por acá de escala que me encanta como deja mi cabello y pues voy a añadir tres cucharaditas bueno tres cucharadotas ustedes pueden añadir las que quieran las que deseen como también pueden añadir un acondicionador si es de su preferencia esto es algo que es a gusto y consumido vamos a mezclar bien todo esto y entonces voy a pasar a añadir el aceite que les dije yo estoy usando este que ven por acá de romero que para el crecimiento es súper súper bueno y a veces uso el de coco lo lío con el de romero pero este de romero para el crecimiento y las mascarillas es súper por acá para estar viendo la consistencia final y pues nada ahora vamos a pasar a el proceso de aplicación y bueno por acá estoy con mi pelo ya limpio porque recuerden que las mascarillas se deben aplicar con el cabello limpio estoy usando esta toalla de microfibra por segunda vez porque no lo había probado y realmente estoy enamorada de esta toalla me ha encantado como deja mi cabello y bueno pues nada debo decir que todavía tengo el pelo un poco húmedo no sé quizás me da un poco de secador pero bueno si no dejo que se seca un poco al aire libre y empiezo a aplicarme la mascarilla y bueno como ven por acá me puse este pulovito viejo para comenzar la aplicación de la mascarilla ya tengo el pelo bastante seco y ahora lo que voy a pasar es a dividirme lo en sesiones para eso tengo estos scrunchies que ven por aquí que me facilitan mucho el proceso ¡Gracias! 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 Y bueno mientras espero el tiempo de mi mascarilla les voy a hablar un poco sobre el ingrediente estrella del día de hoy la maicena se le llama coloquialmente maicena a la harina del almidón de maíz que se extrae del endospermo del grano como todos sabemos se utiliza en numerosas preparaciones cocidas tales como las cremas la sopa las papillas y las compotas con la función de espesarla además es un ingrediente de postres y masas que sin modificar el sabor original de la preparación le otorga una textura y consistencia lisa y suave pero qué beneficios le aporta la maicena a nuestros cabellos la fécula de maíz tiene componentes que ayudan a hidratar el pelo dejando atrás las señales de sequedad en el cuero cabelludo también ayuda a reparar las puntas abiertas de tu cabello pues el almidón no sólo logra mantener la hidratación natural del cabello sino que también ayuda a absorber y mantener bajo control el exceso de grasa en el cuero cabelludo consiguiendo así un pelo mucho más sano dicho esto ahora sí podemos continuar con el vídeo y bueno chicas ya finalmente tengo mi pelo lavado y definido como pueden estar viendo por acá como pueden observar los resultados son notables realmente mi cabello es otro tiene muchísima más hidratación suavidad y le aportó muchísimo brillo también yo la verdad repito esta mascarilla una vez por semana y siempre que me la hago los resultados me encantan no olviden suscribirse al canal regalarme un me gusta y bueno ya ustedes saben los quiero mucho 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 chao un me gusta